Buenos días, hoy me tocó sembrar frijoles, ya está limpiecito para sembrar frijoles y hoy vengo a sembrar frijol rojo. Siempre se echan tres granitos por hueco, aquí están los otros tres, aquí va tres, ahí van tres también, ahí van tres, allá van tres también y tres. Yo siempre le hago una falta de distancia, porque este es el que no es real, es el que es aquí, entonces no, 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 no